Aunque la Jornada Nacional de Vacunación está prevista para este sábado en Barranca, Bermeja, EPS e IPS iniciaron la campaña no solo con sus usuarios sino también con la comunidad en general. Enlace Noticias dialogó con adultos mayores que acudieron a aplicarse el biológico. Bueno, cuestión de chequeo de rutina y por la edad que tengo, ya tengo que, tú sabes, uno tiene que estar constantemente haciendo su chequeadito para ver cómo funciona el cuerpo humano y está bien, estoy bien, aunque yo me siento bien de salud. ¿Qué le aplicaron? ¿Contra la influenza? Contra la gripa, con algo, eso es que me di más, creo que es. ¿Se protege y siente bien de salud y todo, sin embargo se vacuna? Sí señor, sin embargo me vacuna. También los menores con sus padres han sido inmunizados como ocurrió con esta familia responsable. Es una campaña que hay aquí de Redimac y esa campaña pues es contra la influenza, para mosquitos, enfermedades, gripa, todas esas cosas, sí, y es beneficioso para nosotros. Los coordinadores de la campaña expusieron los motivos que tuvieron para iniciar este sábado la jornada de vacunación. Bueno, en el día de hoy estamos haciendo una feria de la salud con acompañamiento de Medimac. ¿La gente ha respondido? Sí señor, pues hemos tenido usuarios de Medimac y también de otras EPS, más o menos aproximadamente 50 usuarios. Se espera para este sábado una masiva asistencia de ciudadanos responsables que acudan al llamado de las autoridades de salud.